31 de diciembre, San Silvestre, Papa, año 335, alabado y bendecido sea el Señor Dios en todos sus santos. Amén. En la eternidad, las condecoraciones no serán para los que tuvieron una vida sin problemas, sino para quienes supieron luchar contra las dificultades, San Francisco de Sales. Este pontífice se ha hecho famoso porque le correspondió gobernar a la Iglesia Católica en la época en la que se acabaron las persecuciones y el emperador Constantino decretó plena libertad para practicar en todas partes la religión de Jesucristo. A San Silvestre le regaló Constantino el Palacio de Letrán en Roma, y desde entonces estuvo allí la residencia de los pontífices. También tuvo este pontífice la suerte de poder construir, con ayuda del gobierno y de los fieles, la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano, y la primera Basílica de Letrán. Durante su pontificado se reunió el Concilio de Nicea, año 325, en el cual los obispos de todo el mundo declararon que quien no crea que Jesucristo es Dios, no puede pertenecer a nuestra santa religión, y compusieron el credo que rezamos los católicos. Dicen que a San Silvestre le correspondió el honor de bautizar a Constantino, el primer emperador que se hizo cristiano, todos los anteriores habían sido paganos. El pontificado de San Silvestre duró veinte años y transcurrió todo en medio de gran tranquilidad y completa libertad para la Iglesia. Murió el 31 de diciembre del año 335, a edad muy avanzada.